Montas en mi caballo Cuando vayas a enterrarme No quiero que algún cobarde Se dé lujo de cargarme No me gusta ver traidores Donde yo suelo pasear Te vistes muy bien de rojo Por mi no vistas de negro Antes de que yo me enfríe Olvidarás mi recuerdo A mi caballo lo suelta Que se pierda en el potrejo Cruzo el cometa el espacio Iba anunciando desgracia La peste mato al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva Cayó el coyote en el cuarto Los cuervos visten de negro Sea que me vaya o me quede Tienen cita en el infierno Vayanle prendiendo sirio A un cariño traicionero Cruzo el cometa el espacio Y va anunciando desgracia La peste mato al ganado Y a mi me hirieron la espalda Ya con un pie en el infierno Solo un milagro me salva